Hey, antes de comenzar quiero invitarte a que te suscribas y también actives la campanita de notificaciones para que así no te pierdas ninguno de los videos que vamos a estar subiendo semanalmente así que si lo hiciste, muchas gracias y ahora sí, vamos a comenzar Hola amigos de TCK Tech, ¿cómo están? Como pueden ver en esta ocasión tenemos el estudio ya en un 95% para que ya esté completamente listo y en esta ocasión como pueden ver aquí debajo vamos a hablar acerca del primer smartphone plegable en el mercado y estamos hablando nada más y nada menos que del FlexPie un smartphone el cual fue presentado la semana pasada, así que vamos a comenzar para conocerlo Bueno gente, sí, como les dije al principio de este video el primer smartphone flexible del mercado no fue presentado ni por Samsung ni tampoco por LG sino que estamos hablando de la compañía Royal la cual presentó hace algunos días atrás al FlexPie un smartphone plegable de 7.8 pulgadas de pantalla algo realmente increíble detallando un poco más las características técnicas de la pantalla de este es que cuenta con tecnología AMOLED y una resolución por píxeles de 1920 x 1440 píxeles ya que estamos hablando en esta ocasión sobre un smartphone flexible podemos encontrar un modo de pantalla dividida o sea, si plegamos el teléfono o lo doblamos vamos a poder encontrar dos pantallas tanto en la parte frontal como en la parte trasera y además vamos a poder encontrar el modo PC el cual es el que me llamó mucho más a la atención ya que si plegamos el teléfono de modo de que la pantalla quede hacia nosotros vamos a poder utilizar esta pantalla de arriba para poder consumir el contenido y la pantalla de abajo como un teclado bueno, cabe resaltar también que este teléfono puede plegarse hasta los 180 grados y ahora vamos a hablar acerca de las limitaciones que tenemos con esta nueva tecnología y es que lamentablemente según dice la compañía Royal es que se puede plegar hasta las 200 mil veces bueno, ya que la mayoría de nosotros no duramos ni siquiera dos años con un teléfono creo que no llegaríamos a plegarlo unas 200 mil veces pero hay que verlo ya entrando en el ámbito técnico en esta ocasión vamos a poder encontrar un chip Snapdragon 8150 o sea, lo último que tiene Qualcomm hasta ahora es un chip que aún no se ha lanzado de forma oficial y solamente este teléfono plegable es el que lo trae o sea, sería genial poder probarlo además en esta ocasión vamos a poder encontrar 8 GB de memoria RAM y también 512 GB de almacenamiento interno en cuanto al tema de la batería encontramos una de 3,800 mAh debía de tener al menos más de 4,000 mAh ya que estamos hablando de un teléfono que cuenta con una pantalla de 7.8 pulgadas y también internos de última gama pero habría que ver alguna review sobre este teléfono y ver cómo va el rendimiento de esta batería y bueno, ya por último vamos a hablar acerca de el tema de la cámara para que este teléfono en esta ocasión no se quede atrás y cuenta con dos cámaras de 20 más 16 megapíxeles y como podemos ver en las imágenes estas cámaras están ubicadas en la parte frontal ya que como vamos a poder pegar el teléfono vamos a poder utilizarla de cualquier forma y bueno, ya el segundo punto negativo que vamos a poder encontrar en este teléfono es que lamentablemente no cuenta con Android sino que cuenta con un sistema operativo llamado WaterOS y bueno gente, ya por último vamos a hablar acerca del tema que a todos nos interesa el cual es el precio y según la compañía Royal el precio de este teléfono es de 1,290 dólares la semana pasada ya salió la preventa y se estarían entregando las unidades en el mes de diciembre el cual es el próximo y bueno gente, esto ha sido todo por esta entrega recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología desde mi punto de vista el teléfono se ve muy llamativo me gustaría que dejaran aquí debajo que opinan ustedes acerca de este teléfono y también más adelante voy a subir un video acerca de lo que podría traer Samsung en este mes y hasta la próxima entrega de TSK Tech ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!